Música Bueno Alba Lovelies como estáis, espero que por ahí muy muy bien Hoy es viernes, o sea sigo grabando esto un viernes y se debería estar todo montado para que el domingo tengáis vídeo Así que bueno, va bien la cosa A ver, en el vídeo de esta semana lo primero primero que quiero contaros y que tenía muchas ganas Y por el que hoy vamos a estar como de celebración es que terminé el proyecto en el que estaba trabajando Terminé la guía afectivo sexual para adolescentes en el que he estado trabajando todo este mes Con las vacaciones de navidad de por medio Pero bueno, he tenido en navidad unos días de descanso Lo cual me ha venido bastante bien Ya eso, he finalizado el proyecto, ya está todo entregado Y ahora mismo lo que tengo aquí es para celebrar el hecho de haber terminado el proyecto Y darme como un caprichito así para, pues oye, pues he hecho el trabajo Y siempre está bien como darse así como un ratito, no sé, de celebración Bueno, para hoy, y es algo que no os he contado porque he pensado hacer un vídeo Pero yo creo que se ha pasado un poco el tiempo Y a lo mejor tampoco, no sé, compensa o no merece la pena Y el caso es que, bueno, tenía pensado hacer un vídeo de cosas que he aprendido durante el 2020 Siendo ilustradora, pero bueno, yo creo que a lo mejor ya es, no sé No sé cómo lo veis, pero bueno, hay una de las cosas que sí que quería remarcar Y es algo que, pero lo quería remarcar porque lo voy a hacer ahora mismo Y es el hecho de auto-evaluarme Es más, una de las cosas que pensé para 2020, a principio de 2020 Fue el generar un sistema para que de cada proyecto o de cada campaña Me auto-evaluara o hiciera una evaluación de ese proyecto Para ver en qué cosas he fallado, en qué cosas podría mejorar Qué cosas han funcionado bien y tengo que mantener Por ejemplo, entonces, a primeros, eso, de 2020 Me creé todo un documento en el que, pues eso, con una serie de preguntas Para rellenar y tener registrado todas esas respuestas Para la hora, eso, de los futuros proyectos Qué cosas mantener o qué cosas, eso, tener en cuenta O qué cosas debería cambiar radical y mejorar porque no están funcionando Así que eso es lo que voy a hacer ahora mismo Así, hacer como trabajo de oficina casi Y esto yo creo que es algo que me viene de cuando trabajaba como ilustradora Como ilustradora Cuando trabajaba de monitora de tiempo libre Y coordinadora de tiempo libre Haciendo, pues, llevando proyectos O elaborando, pues, o llevando grupos de chavales Niñas, niños Así que, pues, nada Eso es lo que voy a hacer ahora De todas formas, para el vídeo de esta semana Lo que vais a ver O lo que tengo que hacer después, justo De que termine esta evaluación Es el que tengo pendiente Para hacer tres nuevas tarjetas De cara a San Valentín No sé si de ellas también voy a sacar unos marca páginas Ya veré Y no sé si también me va a dar tiempo De hacer unos stickers A lo mejor es mucho para este vídeo todo en concreto Pero bueno Sí que después lo que tendría que hacer Es, pues, todo el tema de fotos Tengo que crear nuevos listings Y luego aparte, pues, tengo que ¿Qué? Fotos listings Imprimirlo todo Bueno, en un orden lógico Por supuesto Así que, pues, nada Tengo aquí eso Para celebrar Me voy a dar mi ratito Me voy a poner una musiquita estupenda Tengo mi cachito de tarta Para celebrar que he terminado este proyecto De verdad que el tratarnos bien Cuando terminamos este tipo así como de periodos De mucho trabajo Es como muy genial El decir, bueno Al final de todo este proceso Voy a tener como una No sé, me voy a tratar bien Voy a tener algo que Que me va a hacer, pues, eso Como el culmen No va a ser el culmen del proyecto Así que, pues, nada Me voy a poner a ello Y poco más Ahora os veo ¡Gracias! 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 No sé si os había presentado a Rascal, lleva con nosotros como un par de semanas y vino súper súper delgadito, cogió peso, todo genial, luego dejó de comer porque pensábamos que tenía algo de los dientes, efectivamente le tienen que quitar, pues como todos los dientes, le tienen que quitar. Y eso todo para la semana que viene. Así que, pero bueno, este es Rascal, va a estar con nosotros pues nada, hasta que se recupere y se adopte. ¡Suscríbete al canal! Quería aprovechar este ratito para ir contándoos acerca de cómo está todo en cuanto al Brexit y en cuanto a los envíos a las exportaciones, ¿vale? Lo que es en realidad. Nosotras o nosotros los que tenemos tienda online, a pesar de ser cosas pequeñas, a pesar de que muchas veces son simplemente sobres, es una exportación. Con lo que ahora mismo, o sea, esto os lo aviso por aquí porque tengo los envíos a Europa desactivados. Y esto es así porque está habiendo muchísimo, muchísimo follón. Después de las Navidades todavía hay un volumen, por lo visto, gigante de paquetería que no se ha enviado. Y sobre todo está el tema de que ahora hay que hacer unas burocracias y unos papeleos muchísimo más, no complicados, pero bueno, todavía es que muchos de nosotros no sabemos bien qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, sobre todo para evitar que esos paquetes o esos sobres se queden parados en aduanas y que luego a lo mejor al salir de ahí sea el cliente final el que tenga que, yo que sé, asumir cualquier tipo de cargo o cualquier tipo de cosa. Entonces ahora hay que rellenar unos formularios, hay que adjuntar en los sobres una serie de información. Y lo que pasa es que la información tampoco está como todavía demasiado clara. Yo ando por ahí mirando y buscando en foros o buscando en páginas de Facebook, por ejemplo, y la mayoría de la gente estamos igual. Para empezar o para poder tener exportaciones ya tuvimos que sacarnos un numerito aparte, o sea que ahora la burocracia es como mucho más aburrida y tiene como muchos más pasos cuando antes era simplemente llevarlo, en mi caso, a la oficina de correos y si era un paquete internacional, ellos se encargaban directamente de rellenar la información, entonces yo solo tenía que dejarlo, pagar y poco más. Y ahora, sin embargo, pues implica un montón de, o bueno, implica una serie de pasos más que no están claros. Así que, pues eso, yo solo quería avisar porque todas estas cosas que iré generando, todos estos nuevos productos, no van a estar disponibles para Europa, por lo menos de momento. Espero, espero que sea dentro de muy poco cuando ya se pueda desatascar todo y ya todo esté claro y se sistematice todo este proceso. Pero bueno, sigo ahora dibujando y pintando aquí esta hermosa y bella señorita y ahora sigo contando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que quería contaros y en realidad os estoy pidiendo como consejo o a ver si me podéis ayudar y es que, a ver, os pongo un contexto. En el 2017, justo antes de venirme para Bristol, me compré un ordenador porque el anterior estaba fatal y estaba muy viejito y así. Vale, cuando me compré ese ordenador no tenía para nada en mente ni hacer vídeos, ni edición de vídeo ni nada que se le pareciera. Pasa que ahora mismo con toda la traya o con todo el trabajo que requiere para el ordenador editar vídeos, se me está quedando ya muy corto. Muchas veces se para, muchas veces corta el programa. Tengo problemas con las actualizaciones de los programas. Así que, por eso, quería pediros si por ahí sabéis cómo está la cosa, si me podéis pasar algún enlace. Yo aún así voy a hacer mi búsqueda, pero sí que a lo mejor si tenéis un ordenador que os va muy bien o que también hacéis vídeo y que es potente para llevar todos estos programas bien, pues os lo agradezco muchísimo porque ya os digo que está la cosa un poco difícil para poder mantener así el ritmo y sobre todo, claro, que no se corte y que no pierda trabajo y todo. Así que, por ahí, pues nada, os pido recomendaciones. Y, pues nada, poco más. Os dejo con estos gatetes así bailongos y bailones. Estas tarjetas, la verdad, son para San Valentín, pero yo creo que la mayoría se pueden usar para cualquier evento o cualquier momento del año. Así que, bueno, pues nada, vamos a ir terminando. Pues nada, aquí están las tarjetas. Así es como han quedado. Decidme por comentarios cuál os parece más chula o cuál, no sé, os gusta más. También, según lo he visto, o sea, estas tarjetas, las he impreso, no he tocado niveles, no he tocado curvas, no he tocado nada porque era más que nada para saber cómo están los textos, si se ven bien, si son demasiado grandes o si alguna de las ilustraciones quedaba demasiado pequeña o demasiado grande. Entonces yo creo que más o menos lo voy a dejar así. Así que nada, estoy contenta con el resultado. Sí que para cuando vaya a hacer las fotos bien y vaya a sacar esto, ya lo tendré todo bien cerradito con los colores ahí que yo quiero. Así que, pues nada. Ah, bueno, otra cosa que he pensado, ¿cómo veis? Porque a lo mejor de este diseño sería curioso sacar un sticker solo. Puede ser. Es que lo he visto así, lo he visto tan mona. Digo, a lo mejor podría ser, o incluso de estos, como stickers grandes, así que se puedan poner, yo que sé, en el ordenador o que se puedan poner donde queráis. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Para seguir apoyándome le podéis dar un like, que ayuda un montón. También os podéis suscribir si por ahí no te has suscrito todavía. Y como último ya, también si lo queréis compartir, pues genial. Si le hacéis stories en Instagram, mientras lo estáis viendo, igual me ayuda muchísimo. Yo todo este tipo de cosas también lo voy a compartir, si me etiquetáis. Así que, pues nada. Nos vemos la próxima semana.